Los participantes, es un gusto para el Comité de Hombre y Código, que somos parte de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, contar con tres compañeros, colegas, amigos. El doctor Nicolás Piusi, residente del Hospital Italiano de Buenos Aires, ahora hizo su fellow y es planta de la Cleveland Clinic en Estados Unidos. Tiene su especialidad en cirugía articular, terapias biológicas, y nos va a acompañar con todas las publicaciones que tiene, mucha historia en esto. El doctor Luciano Rossi, amigo personal mío de la misma promoción de residencia, tiene su subespecialidad en cirugía de hombro, también tiene varias publicaciones ahí en las entrevistas muy importantes. Y Paul Terán, presidente del Comité de Regenerativa Nuestro, especialista en ortopedia, traumatología, ecografía osteotendinosa, y muchos como el que lleva la arista acá en el Ecuador en cuanto a esto de terapias biológicas. Así que sin más que decir, les dejo con Nicolás. Un gusto, Nico. Vamos adelante. Muchas gracias Hugo, un placer estar acá compartiendo con ustedes. Y impresionante que estemos tres co-residentes del italiano unos años después de graduados. Es una alegría. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, 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 perfecto. Perfecto. Bueno, lo que me pidió Hugo y el equipo que encare en esta mañana es un poco de cuál es el estado global y el estado de desarrollo de las terapias biológicas en ortopedia en el día de la fecha. Sin más, vamos a entrar en la tarla. Ahora, las terapias biológicas, para darles un marco en primera instancia, son actúas aquellas terapias que incluyen alguna sustancia derivada de origen animal u otras fuentes biológicas utilizadas para tratar o prevenir enfermedades. Básicamente a lo largo de la charla, lo que vamos a ir dilucidando y marcando es los distintos enfoques que pueden tener y las distintas cualidades que tienen algunas terapias. Que puede ser o modificar los síntomas o modificar la estructura, que sería el objetivo que nosotros querríamos encarar con la mayor parte de las terapias en función de poder cambiar el curso natural de la enfermedad que estamos tratando. Ahora bien, el marco en el cual hay que interpretar las terapias celulares en línea de la fecha es en un marco también muy controversial. Yo voy a poner el ejemplo de lo que es Estados Unidos y cómo ha crecido este mercado, que es simplemente una muestra de lo mismo que está pasando de forma global. Y esto genera mucha incredulidad y cuestionamientos al área debido a distintas prácticas que han ido proliferando. En la parte comercial, uno solo en Estados Unidos, esto en el año 2016 que se hizo, uno podía encontrar más de 500 clínicas ofreciendo terapias celulares directamente a consumidores. Cuando uno se adentraba y veía qué es lo que ofrecían y para qué patologías, es interesante encontrar que de todo el campo de la medicina, el campo de ortopedia, dolor y deporte, eran las tres industrias o las tres áreas en las cuales las terapias celulares se ofrecían con mayor frecuencia. Entonces, se están ofreciendo y nuestro área es el área en el que más difusión tienen. ¿Y cómo se están presentando a la población, al paciente que encara estas patologías? Nosotros buscamos, hicimos un trabajo analizando cómo se presentaba en Twitter y en Instagram como para evaluar un poco cuál era el censo en los medios sociales, y notamos que el 94% de todos los posts eran en un tono positivo. El 94% de tono positivo en medicina es algo bastante categórico. Entonces, cuando nos adentramos a ver un poco más, encontramos que la mayor parte de estas publicaciones eran promovidas por la industria o distintas organizaciones. Y había solamente un muy bajo porcentaje que provenía de pacientes. Lo interesante es que cuando uno analizaba solo las publicaciones que provenían de pacientes, ya las estaban más divididas. Un 60% eran post-positivos y solamente un 40%, y un 40%, un número mucho más sustancial, eran comentarios negativos. Entonces, esta es una imagen que me gusta mostrar, que nos la mandó Tom Bauer, associate editor del Journal of Bone americano, que lo hizo en respuesta a un editorial que él publicó en el JBJS, luego de que hicimos un trabajo sobre el uso de terapias celulares en artrosis de rodillas. Este cartel está en la salida del aeropuerto de Chicago, en el cual es muy simple, si tiene dolor, terapias celulares es la respuesta. Y en definitiva uno no sabe a futuro qué es lo que va a ocurrir. Uno pudiera comprender y pensar que el área se va a transformar como un Starbucks, un Stembox, en el cual va a haber una terapia precisa de terapias celulares que se va a poder aplicar a una patología concreta, o bien puede ser que esto sea un snake oil del siglo XXI. Siempre me gusta mostrar esto para entender un poco también la idiosincrasia del ser humano y de todo lo que es la búsqueda de un tratamiento y de una solución a los problemas. Cuando uno se remonta al siglo XVIII y ve cuáles eran las afirmaciones que se hacían en relación al aceite de víbora, son muy parecidas a las que se ven hoy en día en muchas revistas a nivel mundial alrededor de terapias celulares. Con el aceite de víbora se podían curar un sinnúmero de patologías, o al menos eso es lo que se decía, y hoy en día con las terapias celulares aparece exactamente lo mismo. Incluso en casos que uno sabe que son mi desinformación claramente. Lo interesante es que el aceite de víbora, cuando uno ve cuál fue la determinación de la justicia, cuando se hizo el análisis de qué tenía, ellos encontraron que en realidad dentro del aceite de víbora no había siquiera aceite de origen animal, era todo aceite vegetal. Que es lo que muchas veces ocurre cuando uno analiza estas terapias celulares, que en definitiva se marcan como stem cells o células madre, y en realidad carecen de esas células y de ese potencial o de la evidencia para sustentar esas afirmaciones, y en definitiva se envía un mensaje erróneo a los pacientes, generando expectativas desmedidas. A esto, la Sociedad Internacional de Terapias Celulares ha tenido un rol muy claro, en el cual ha marcado cuáles son las Unproven Cellular Therapies, estas terapias que no son probadas por la evidencia, y dentro del campo de la ortopedia ha habido distintos esfuerzos a nivel nacional y a nivel internacional para tratar de proveer un poco de marco y regulación a este descalabro que hay en el área de las terapias biológicas. Hay un sinnúmero de statements y de papers que aquí les he puesto algunos que han salido a la luz de distintos comités que se han ido formando, algunos han tenido el gusto de poder participar, y pueden ver cómo hemos tratado de encontrar cómo transformar esa fantasía o ese mensaje que es un poco inflado al día de la fecha, cómo ponerlo en un marco de desarrollo sustentable para poder llevar estas terapias a nuestros pacientes de forma eficaz, rápida, pero a la vez de forma consciente y basada en la evidencia. Recientemente hemos formado la Badiologic Association, que es una asociación colaborativa en la cual hemos unido distintas sociedades, esto está creciendo, la idea es juntar distintas sociedades y buscar una voz unificada en el approach a las terapias celulares y los invito a entrar al link para conocer más. Ahora bien, la ingeniería de tejidos le da marco a todas estas terapias biológicas y en definitiva lo que trata de hacer es buscar incrementar la habilidad del cuerpo para restablecer esa estructura y función de los tejidos, que muchas veces frente a distintas patologías, ya sean degenerativas o agudas por trauma, se ve alterada. ¿Cómo se hace esto? Se hace pudiendo enviar o células o estructuras o biomateriales, un scaffold que le provee un andamio o factores de crecimiento que favorecen esa conexión y esa comunicación entre las células y dentro de un andamio pueden crecer y regenerar o restablecer la estructura que se vio danigada. Ahora bien, este enfoque nos ayuda a nosotros también a encarar y analizar cada una de las terapias que uno ve que se ofrecen y que le podemos nosotros brindar a nuestros pacientes. En esta charla yo voy a dejar un poco de lado los scaffolds, eso da para un sinnúmero y para una charla en sí misma y no me voy a enfocar un poco más en las células y en los factores y en las señales moleculares y biomarcadores un poco focalizado al hombro. Primer concepto que me parece que es importante es diferenciar qué es una célula madre. Una célula madre es aquella célula que es capaz de una diferenciación asimétrica después de que es activada y renovarse en otra célula madre que vuelve a un estado quiescente y después una célula progenitora que continúa diferenciándose. Esto nos llama a entender que dentro de cada uno de los tejidos hay una escala y hay toda una progenie de células madre y progenitoras en distintos grados de diferenciación. O sea que no hay solamente en cada uno de los tejidos una célula madre y es la que uno hace el target sino que más bien es una evolución una familia en distintos grados de división celular. Las fuentes en las que uno puede obtener estas células madre aplicadas al tejido musculoesquelético son múltiples. Ahora bien dependiendo del tejido de donde uno obtiene estas células para hacer tratamientos de medicina regenerativa la complejidad del proceso y lo que uno puede obtener. El más típicamente utilizado es la medula ósea que es una de las que voy a ahondar un poco más. Tejido adiposo es otro de los más desarrollados que lo he dejado de lado en esta charla. Podemos hacer otra charla en otro momento que da para mucha discusión pero muchas de las formas que están presentes y disponibles hoy en día en la clínica no son más que una microfragmentación de la grasa cuando uno las utiliza en el consultor. Pero cada uno de los tejidos que uno utiliza tiene estas células capaces de regenerar. Ahora bien, ¿cuáles son las técnicas que nosotros utilizamos en terapias biológicas? Tenemos a disposición en mayor número y de mayor fácil con mínima manipulación, plasma rico en plaquetas y concentrado en medula ósea. Si uno volvemos a esa imagen inicial en la cual uno tenía que enfocar estas terapias, vale aclarar que al día de la fecha todas estas terapias han solo mostrado en el mejor de los casos que pueden modificar los síntomas. No se ha mostrado que modifiquen la estructura y no tenemos clara evidencia de eso hasta ahora. Empezando por el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas para los que no están familiarizados básicamente lo que se hace es que se obtiene sangre periférica en consultorio, se usa una centrífuga y bajo un proceso de centrifugación se separa por densidad los distintos componentes y después lo que se hace es que se consigue concentrar las plaquetas a un número mayor al valor que había en sangre en un volumen menor de plasma. Hay distintas formas de preparación, distintos protocolos y uno dependiendo del protocolo uno puede alterar el número de plaquetas que obtiene, el número de glóbulos blancos y el volumen en el cual uno lo puede utilizar. Y dependiendo de qué tan bajo uno vaya en el hematocrito de la muestra del Baficote o de esa capa leucocitaria que es la capa esa que queda entre el plasma y la sangre debajo una vez que se centrifuga son las distintas clases de plasma rico en plaquetas que uno puede obtener. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción del plasma rico en plaquetas que uno utiliza? Uno, los factores de crecimiento y las citoquinas que se encuentran dentro de los granulos alfa son depósitos que se liberan cuando el plasma entra en contacto con activadores de esas plaquetas. Uno de los principales activadores fisiológicos es el colágeno, entonces cuando uno inyecta plasma rico en plaquetas ya sea en una tendinopatía o en la rodilla, apenas las plaquetas quedan en contacto con el colágeno se activan, se degranulan y liberan estos factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento en gran número son antiinflamatorios pero también hay proinflamatorios, hay un poco de los dos, ahí está también un poco lo que vamos a discutir más adelante que todavía estamos utilizando PRPs en una versión 1.0 porque estamos poniendo de forma global todos los factores de crecimiento sin seleccionarlos. Ahora bien, la complejidad viene en que hay un sinnúmero de centrífugas en la industria y disponibles distintos protocolos y es muy difícil poder claramente identificar qué protocolo qué centrífuga qué utilizar para qué patología. Y cuando uno va a la literatura en un trabajo que hicimos con distintos colaboradores encontramos que incluso en los trabajos publicados solamente el 10% proporciona la caracterización de qué protocolo se utilizó y reportaba en cómo se había hecho el PRP para lo que habían publicado. Por lo cual es muy difícil reproducir lo que está en la literatura y hay distintos pasos que hemos aclarificado para tratar de sobreponer esto en la literatura que venga en los años siguientes. Ahora, estos más de 50 modelos de centrífuga en el mercado y esta complejidad que hay hacen que sumado a la complejidad basal de los pacientes que traen distintos niveles de hematocrito y obviamente la variabilidad biológica llevan a que no haya un control de calidad. Uno toma la sangre, uno utiliza el protocolo y uno inyecta y uno no está seguro muchas veces si no mide de qué número de plaquetas se inyectó y si después ese paciente falla, si es que falló porque no se obtuvo una muestra de calidad o porque la terapia fue inefectiva. Ahora bien, cuando uno va a analizar, por ejemplo, el concentrado en medio de la ósea que es uno de los otros tratamientos autólogos que están disponibles en consultorio, uno encuentra que el proceso es similar. Uno hace el aspirado, usa la centrífuga y después utiliza esa capa de BIMAC que se llama, que es la capa leucocitaria de vuelta que es entre el plasma y los glóbulos rojos y eso es lo que se utiliza como concentrado en medio de la ósea. Ahora bien, lo que se suma a la complejidad mayor en este caso es que están los mismos desafíos del PRP más la complejidad que está en esas células núcleas que incluyen células más y células progenitoras. cuando analizamos la literatura de una forma similar a lo que habíamos hecho con el PRP encontramos que lo mismo había inconsistencia en el reporte de cómo se había preparado el concentrado y en qué patologías se había utilizado entonces encontramos que todavía no tenemos unas guías claras de cómo hacerlo. Pero hay ciertas cosas que sí sabemos que si vamos a utilizar esto para tratar patologías hay que empezar con una buena muestra. Ahí les paso el link, hay dos reviews que escribimos sobre cómo hacer una aspiración de medio de la ósea de calidad aplicado a los tejidos musculoesqueléticos uno puede utilizar una técnica paralela o perpendicular en la crestiliaca que es el sitio más frecuente utilizado en donde hay mayor concentración de células nucleadas y se puede obtener mayor volumen y en definitiva esa técnica ¿qué significa que sea de calidad? Significa en primer lugar utilizar distintos sitios de aspirado minimizando el volumen que uno utiliza en cada sitio ¿por qué? Porque una vez que aspiró uno aspiró dos mililitros de medio de la ósea todo lo que aspira uno desde ese sitio la mayor parte es sangre entonces el número de células nucleadas que tienen las células de interés disminuye pero si uno agarra y progresa y profundiza un poco con la cánula de aspirado de medio de la ósea tan solo medio centímetro uno ya está en un sitio nuevo en un pool nuevo de células y uno vuelve a aspirar ese volumen de de mayor células nucleadas ahora bien esto adiciona mayor tiempo al proceso aspirado en medio de la ósea pero la calidad es mayor entonces si uno empieza con un número basal más alto una vez que los concentra uno puede adquirir números más altos de células nucleadas y de células madres ahora bien ¿por qué es importante esto? y es importante porque solamente el 0.004% de las células nucleadas de la médula ósea son células madre entonces de ahí la importancia también de llamar las cosas por su nombre esto no cuando uno utiliza concentrado médula ósea el número de células madre dentro de esas células es muy bajo esto sería muchas veces yo les explico a los pacientes es como decir bueno si uno tiene un equipo de fútbol y tiene un Messi y después 10 Nico Pius que juegan al fútbol los que me han visto jugar le puedo poner agarrar pero muy bueno no soy entonces no es un equipo profesional y uno va a ir a jugar un partido va a jugar un mundial y va a perder esto es lo mismo cuando uno inyecta un concentrado de médula ósea el número de células madres es muy bajo entonces llamar a esto una terapia de células madres es desinformar en cuanto a lo que estamos utilizando en este gráfico la razón por la que lo puse es para mostrar que todos los aspirados de médula ósea en pacientes desde 25 hasta 75, 80, 90 años contienen células madres obviamente la prevalencia es mayor en el paciente más joven como se puede ver a la izquierda y la concentración es un poco mayor en los pacientes de sexo masculino y esto lo evaluamos después de analizar nuestra base de datos con más de 400 aspirados de médula ósea en pacientes músculo esquelético pero todos los pacientes contienen dentro de su crestiliaca células y algunas de esas células son células madres entonces esta población heterogénea de células que uno utiliza en el BIMA con el concentrado de médula ósea todavía no estamos completamente seguros de cómo es que funciona lo que sí sabemos es que un punto claro para poder entender cómo utilizar estas terapias es empezar a medir y hay distintos contadores automáticos hematológicos que fueron desarrollados para conteo de sangre que hemos empezado a utilizar para concentrados de médula ósea y después podemos correlacionar con los resultados y podemos encontrar cuáles son las correlaciones o las mejores formas de utilizar y procesar estas muestras ahora bien puntual al hombro que es lo que nos nos junta hoy voy a nombrar por arriba porque sé que después Paul y Luciano van a ahondar mucho más en detalle pero quería hacer el nexo con toda esta parte general de lo que son las terapias celulares al día de la fecha el grado de evidencia más alto de esta revisión Cochrane de plasma rica en plaquetas en lesiones de tejidos blandos lo que demostró es que si bien es de hace 5 años había varios trials con más de mil pacientes y la patología que tenían más randomizados eran las lesiones de manguito rotador pero ellos no encontraron un efecto claro del PRP en las lesiones tendinosas o tejidos blancos si uno ahonda un poco uno encuentra y esto es solo para dar un marco que si bien puede ser que todavía no haya eficacia marcada a nivel global de las patologías tendinosas de partes blandas hay cierta evidencia que en una buena indicación en un paciente con una caracterización clara de la patología y una terapia biológica desarrollada de forma consciente y basada en la evidencia puede haber cierto beneficio por ejemplo este trabajo de Filardo de Italia ellos demostraron que en la patología de manguito rotador el uso de plasma rico en plaquetas no tenía pruebas concluyentes pero bien si uno analiza después separando estas lesiones en las cuales las que eran de mayor tamaño y las que son de menor tamaño se ha encontrado por ejemplo que la tasa de re-ruptura con el uso de PRP en aquellas lesiones de menor magnitud es menor por lo cual si uno pudiera seleccionar y encontrar la forma de unificar patología grado de severidad con distintos tratamientos conservadores incluyendo estas terapias biológicas uno puede ser que en un futuro cercano ya empezemos a encontrar y dilucidar qué pacientes se benefician y cuáles no y lo que es importante también entender es que es importante que esto sea costo efectivo para los pacientes también al día de la fecha muchos de los de los extrañas que han evaluado el uso de plasma rico en plaquetas por ejemplo en este caso con reparación artroscopica encontraron que no es costo efectivo pero bueno esto habrá que verlo en luz de los avances que vamos teniendo año a año y cuando vamos entendiendo más de esta patología y también entendiendo que como les marcaba antes las plaquetas tienen factores que son proinflamatorios pero también tienen antiinflamatorios entonces por ejemplo si uno está utilizando plasma rico en plaquetas para el tratamiento de lesiones en tendones uno por ahí tendría que focalizar en aquellos PRP que aumentan el PDGF beta o el PDGF beta uno que tienen más un efecto anabólico y antiinflamatorio y tratar de utilizar menos esos plasma rico en plaquetas que contienen esos factores proinflamatorios que no van a ser beneficiosos para el tratamiento de la lesión tendinosa de hecho hay evidencia ya de que por ejemplo el plasma rico en plaquetas con baja concentración de leucocitos puede aumentar la ciencia normal de la matriz de colágen y disminuye las citoquinas que aumentan la degradación de esa matriz extracelular e inflamación pero bueno uno tiene que poder encontrar también cuál es la aplicación clara con la patología y eso todavía es complejo un estudio que realizamos aquí en Cleveland Clinic también es tratar de utilizar las terapias biológicas o los biomarcadores para poder predecir cómo va a ser la progresión de la patología uno puede encarar las terapias biológicas o la biología y estos biomarcadores de dos formas uno como terapéutica u otro como biomarcadores de cómo va a ser la progresión de la patología si uno por ejemplo al momento de una reparación de un manguito rotador uno puede tomar una muestra y de ahí predecir la tasa de ruptura y tratar a ese paciente con protocolos distintos o con terapias adyuvantes eso podría guiar un poco y diluciar el grupo de éxito y el grupo de fracaso y darle terapias separadas aquí les dejo la cita hay hay todavía mucha falta de información y todavía hay mucho por desarrollar en este campo pero ya hay algunos biomarcadores inflamatorios y antiinflamatorios que pueden marcar la gravedad de la enfermedad y podrían a futuro dar una guía en el tratamiento y por último en artrosis mucho de lo de lo que voy a marcar está basado en lo que es la artrosis de rodillas que es el campo que más se ha desarrollado y como muchas veces sabemos es de la artrosis de las áreas más prevalentes en la ortopedia y después ahí se traslada a cadera hombro y a las distintas articulaciones en el tratamiento como pueden ver acá esto es de un paciente mío que yo le hice un reemplazo de rodilla en la izquierda ven una una morfología muy alterada del cartilado con fisuras y a la derecha ven en un paciente en varo ven lo que era el cóndulo lateral con una estructura más conservada pero ya con algunos signos de artrosis a nosotros nos encantaría poder ir de una imagen como la que se ve a la izquierda a una imagen como la que se ve a la derecha con las terapias celulares pero al día de la fecha no hay evidencia todavía en rodilla y menos en hombro los targets para el tratamiento de artrosis son muchos si bien no se ha demostrado que podríamos alterar la progresión de la enfermedad si se ha visto que en el caso puntual de la rodilla hay cierta mejoría con las terapias celulares o con el PRP en cuanto a los outcomes clínicos en la mejoría de dolor y función ahora bien cuando uno analiza por ejemplo el PRP en artrosis de rodilla hay un sinnúmero de 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 esto y en definitiva concluyen las mismas cosas pareciera ser una terapia segura los efectos adversos locales son transitorios por muy pocos días y la mejoría de dolor en aquellos pacientes que responden puede ser hasta de 9 a 12 meses si responden y que el PRP baja de concentración de glucositos pareciera ser el que tiene mayor respuesta ahora bien el nivel de evidencia es bajo y todavía hay muchas cosas que no entendemos ¿cuál es la aplicación en en hombro en artrosis es compleja en luz de la de la baja evidencia que hay este es un trabajo que hicimos con Luciano y con James Shapiro en colaboración de entre el hospital italiano la Cleveland Clinic y y la Mayo Clinic y analizando todo lo que todo el campo de la artrosis glenumeral hemos visto que si bien las terapias celulares y y PRP concentrado en medio de la ósea y otros y otras terapias han marcado cierta tendencia beneficiosa todavía hay poca evidencia para poder guiar y trasladar eso a una terapia dentro de nuestro estándar de tratamiento en nuestros pacientes y por último concluir con con la curva de Gartner que es una curva para analizar tecnología nueva que en definitiva nos ayuda a entender un poco el campo de estas terapias cuando todas las tecnologías aparecen en un principio siempre hay un pico de expectativas infladas en la cual pareciera que esta tecnología nueva en el caso de terapias celulares o cualquier terapia nueva en este campo que sale pareciera que sirve para todo y que cura todo lo que ocurre es que después cuando empieza a aparecer la evidencia de que esto no es tan así aparece esa fase de desilusión en la cual de repente lo que parecía que servía para todo ahora no sirve para nada y después entramos en esta curva de iluminación que en definitiva es la meseta nos hace llegar a la meseta de productividad en la cual entendemos que como todo en la vida estas terapias sirven para adaptar a un paciente determinado una patología en un nivel de severidad determinado y que esa terapia hay que adaptarla a ese paciente y a esa patología y va a tener una indicación precisa y va a tener contraindicaciones como todas las terapias que utilizamos en el día a día desde ya gracias por la invitación y quedo en línea para las próximas charlas y cualquier pregunta o consulta o interés ahí está mi email y estoy a disposición de ustedes en cualquier momento muchas gracias Nico la verdad excelente exposición muy concreta hay dos preguntas que te las vamos a hacer luego en las dos siguientes charlas haremos las preguntas al final el doctor Víctor Naula que es nuestro presidente de la sociedad ecuatoriana de traumatología te pregunta si por qué recomiendan evitar a INES cuando se utiliza terapias biológicas te saluda desde Guayaquil, Ecuador Víctor un gusto estar conectados virtualmente esa es una excelente pregunta cuando uno utiliza terapias autólogas ya sea derivadas de la sangre PRP o concentrado de médula ósea se recomienda no utilizar antiinflamatorios por lo menos 5 o 7 días previos por la razón de que eso puede alterar las plaquetas y se ha probado que altera la composición del PRP entonces uno sabe que ciertos antiinflamatorios el efecto que puede tener las plaquetas perdura a través de los días uno pretende que haya un periodo de washout en el cual se limpia el efecto del antiinflamatorio para tratar de mantener la efectividad de esa terapia o a un nivel máximo entonces por lo general recomendamos que previo al PRP sobre todo 5 días por lo menos no se utiliza antiinflamatorios y por lo menos 3 o 5 días después de la aplicación del PRP que tampoco se utiliza Mariano Parisi pregunta si es reproducible el método del PRP ¿cómo lo podemos cuantificar la cantidad que lo estamos colocando y si es lo mismo para cada paciente? la respuesta simple y corta es no el PRP varía siempre en una misma persona si uno es un PRP a la mañana y es un PRP a la tarde va a variar en función de cuál es el nivel de hidratación que esa persona tenga en función de cuál es la medicación que ha tomado en función de otros factores de forma cuál es el approach realista que podemos tener bueno lo que hay que hacer es tratar de estandarizar tratar de mantener pacientes que vengan y estén hidratados en el momento de hacer el PRP y si uno se encuentra dentro del campo en el cual quiere contribuir al desarrollo de las terapias empezar a cuantificar y cómo se puede hacer esto hablando con el laboratorio en el cual ustedes trabajen se puede ver cómo hacer un conteo celular que es un hemograma con un diferencial de glóbulos blancos y tomar una muestra de la sangre basal eso se puede mandar al laboratorio y al menos uno tiene el basal de eso y después puede ver dentro de la centrífuga que uno utilice cuál ha sido la validación y qué tanto concentra hay distintos estudios que también uno puede tomar una alicuota del PRP que se utiliza y cuantificar eso también que se puede hacer con los contadores celulares pero eso en la práctica privada de un consultorio no siempre es tan factible otra pregunta como una penúltima sería luego del PRP Hugo Sen te pregunta luego del PRP en deportistas de élite después de qué tiempo puede volver a competir es una pregunta compleja porque no tengo respuesta así a nivel general va a variar dependiendo de qué es la patología que se ha tratado qué dosis se utilizó cómo se utilizó y en conjunción con qué terapia yo creo que un enfoque claro es las terapias biológicas están como ayudante y para ayudar a lo que nosotros ya sabemos entonces cuando estamos tratando un paciente de élite un deportista de alta competencia yo creo que los principios básicos que nosotros utilizamos y hemos aprendido y utilizamos en nuestro día a día se mantienen yo creo que al día de la fecha no hay evidencia de que podamos alterar nuestros protocolos normales de tratar deportistas de altos rendimientos cuando uno utiliza terapias biológicas y yo creo que es importante también no mover muchas variables si nosotros tenemos un protocolo para tratar al deportista de alto rendimiento de cierta forma y uno le va a dar una terapia biológica yo trataría de conservar esos protocolos ya aprobados y ya estandarizados y esperar esos tiempos hasta que no haya más evidencia clara de que se pueden acelerar esos procesos y volver antes de una forma más basada en la evidencia yo me mantendría en los protocolos que nosotros venimos utilizando hace años que son más seguros perfecto y Andrés Sosa desde Vietnam que gusto tener esta audiencia te pregunta si hay alguna recomendación sobre la dieta previa a la obtención de la muestra ya que él se ha percatado que en dietas veganas tiene un RP claro transparente y parecido al líquido sinovial presos a los pacientes con dieta carnívora que se obtiene un PRP turbio no no estoy al tanto de literatura que compare las distintas alimentaciones distintas dietas con PRP pero me parece que es muy acertado y que probablemente tenga un efecto y también el momento en el cual el paciente haya adquirido y haya y haya y haya ingerido alimentos sobre todo alimentos de alto contenido graso porque volviendo a la fisiología básica en el momento posterior a la alimentación la misma sangre tiene circulación y eso seguramente puede llegar a tener un efecto pero yo creo que todavía no está aprobado es una muy buena observación clínica que ojalá se investigue un poco más en profundidad en los años que siguen Gracias Nico perfectas respuestas vamos a conocer el siguiente que es Luciano Rossi Muchas gracias Un gusto Muchas gracias por la invitación Huguito y a todos es un placer enorme poder compartir este atendido todos juntos y bueno con todos los invitados bueno a mí me tocó hablar específicamente de uno de los temas que es el rol del plasma rico en plaquetas como ayudante de la cirugía de reparación del mágito rotador y digamos uno lo que primero tiene que pensar es por qué buscamos mejorar el porcentaje de cicatrización cuál es la importancia de que la reparación que hacemos cicatrice ¿no? Nosotros el año pasado hicimos una revisión de la literatura sobre algunos aspectos de las re-rupturas del mágito que en realidad sabemos que no siempre son re-rupturas sino que a veces lo que pasa es que el mágito no cicatriza directamente ¿sí? Y vimos que lamentablemente el porcentaje de re-rupturas aún con técnicas modernas de reparación del mágito sigue siendo muy alto ¿sí? Y en las rupturas masivas puede llegar a ser hasta el 90% ¿sí? ¿Cuándo suceden las re-rupturas? Bueno las re-rupturas ocurren generalmente los primeros seis meses o directamente lo que sucede es que el tendón no llega a cicatrizar ¿sí? ¿Por qué es importante potenciar la cicatrización o por qué buscamos eso con las terapias biológicas? ¿Es lo mismo que el tendón cicatrice o que no cicatrice? ¿Todas las re-rupturas son iguales? Bueno lo que nos muestra la literatura es que lo que sucede es que generalmente las rupturas parciales o completas ¿sí? progresan en el tiempo y generan síntomas ¿sí? La medida genera dolor y ilusión de la función del hombro ¿eh? Fíjense este trabajo que es un trabajo muy interesante con un seguimiento de 270 pacientes que tenían rupturas asintomáticas con ecografía y a los 5 años el 60% de las rupturas completas aumentaban de tamaño y lo mismo sucedía con el 40% de las rupturas parciales y la mayoría genera síntomas y empeora el dolor ¿sí? y también lo que sucede es que empeoran las características estructurales de la ruptura principalmente la atrofia muscular y la infiltración grasa y si miramos y evaluamos las revisiones sistemáticas que comparan los resultados en los pacientes que tienen una reparación que cicatriza totalmente con los que tienen una reparación que experimenta una ruptura claramente los resultados nos muestran que los scores funcionales y la fuerza son peores en los pacientes que tienen una ruptura este es un trabajo muy interesante ¿sí? del PINGOR TO PIS que lo que nos muestra es que no solamente son peores los resultados cuando el tendón cicatriza sino que esto tiene una relación directa con el tamaño de la ruptura es decir el mejor escenario es el tendón que cicatriza cuando la ruptura es menor al tamaño de la ruptura inicial que tenía el paciente los resultados son peores que si el tendón hubiese cicatrizado y obviamente el peor escenario es el paciente que tiene una red ruptura que es todavía mayor que la ruptura inicial que tenía ese paciente entonces claramente no es lo mismo que cicatriza o que no cicatriza el tendón y no todas las rupturas son iguales cuanto mayor es la ruptura peores son los resultados funcionales que tiene el paciente ¿cómo mejorar esto? bueno algunos avances que hubo en los últimos años en cuanto a la técnica quirúrgica han generado ciertas expectativas pero está ahí está en la técnica quirúrgica de la solución nosotros hicimos una evaluación de las distintas técnicas quirúrgicas actuales y no tanto de reparación del manguito rotador y lo que encontramos es que hay muy buena evidencia que muestra que la reparación en doble fila sobre todo cuando las rupturas son mayores a un centímetro claramente se asocia con un riesgo menor de rupturas y si nosotros dividimos la ruptura inicial antes de la cirugía y la relacionamos con el porcentaje de rupturas vemos que en todos los subgrupos mayores a un centímetro la doble fila tiene una ventaja en comparación a la simple fila ahora cuando comparamos los avances de los últimos años en las técnicas quirúrgicas en las distintas opciones de reparación de doble fila que tenemos hoy como por ejemplo reparación con equivalente transosio o reparación de doble fila con puntos simples con y sin nudos etcétera no hay grandes diferencias en el porcentaje de rupturas es decir estamos como trabados en un momento y no podemos avanzar más allá de lo que querríamos fíjense esto es una de las cosas que nosotros evaluamos en nuestra revisión y si nosotros comparamos una revisión sistemática del 2010 donde mostraba que el porcentaje de rupturas con los trabajos incluidos hasta el 2009 era de 40% cuando se hace una reparación de simple fila comparado con 25% cuando se hace una reparación en doble fila y comparamos esto con una revisión sistemática del año pasado que incluye los trabajos hasta el 2018 vemos que la verdad que no tuvimos grandes avances o sea que claramente lo que muestra la literatura es que necesitamos algo más algo que nos ayude a mejorar el porcentaje de cicatrización y disminuir el porcentaje de rupturas por lo tanto lo que yo creo es que claramente tenemos que por ahí dejar de nuestro pensamiento de traumatólogos que generalmente es más focalizado en la técnica quirúrgica en el tipo de implantes etcétera y por ahí empezar a darle más importancia a las ciencias biológicas a los factores clínicos que también han demostrado ser determinantes para mejorar la cicatrización del tendón por eso genera tantas expectativas las terapias biológicas entonces metiéndonos específicamente en el tema las dos preguntas que nos hacemos y que yo voy a tratar de responder en esta charla o mostrar un poco lo que dice la evidencia de esto es primero si las terapias biológicas pueden potenciar la cicatrización del manguito y por otro lado si pueden disminuir el porcentaje de rupturas que justamente esto es lo que buscamos en el contexto de la reparación del manguito rotador con estas terapias como sabemos algunos de los factores que intervienen en que ese porcentaje de ruptura sea tan alto es que la parte distal del tendón es una zona icobascular lo que está demostrado es que los pacientes que tienen rupturas del manguito rotador hay una disminución de células mesenitimales con un aumento de citoquinas proinflamatorias y catabólicas está inhibida la síntesis de colágeno y como si esto fuera poco lo que produce la apoptosis celular es un aumento de un efecto oxidativo secundario entonces todo esto hace que es un ambiente hostil para la cicatrización de la reparación que hacemos en la cirugía entonces ¿cuáles son los fundamentos detrás de las expectativas que hay en cuanto a las terapias biológicas y particularmente en el plasma rico en plaquetas? bueno por un lado sabemos que como dijimos es una zona hipovascular y los factores de crecimiento derivados del plasma rico en plaquetas han demostrado estimular y acelerar la angiogénesis por otro lado algunos estudios como este que es un estudio muy interesante donde los autores hicieron en pacientes que hacían reparación de magnitud rotador una punción y aspiración y evaluaban la concentración de células madres y eso lo comparaban con un grupo control operado por otra patología y lo que vieron es que las células madres mesenquimales disminuyen entre un 50 un 75% en los pacientes que tienen una ruptura del magnitud rotador crónica comparado con los grupos controles y esto estaba directamente relacionado con la edad con la atrofia y con la complicidad de la lesión como si esto fuera poco también el plasma rico en plaquetas lo que hace es estimular la proliferación y el reclutamiento de células madres derivadas de los tenositos lo cual tendría un efecto para potenciar la cicatrización otro factor hostil que hay en el ambiente de la ruptura del magnitud es como dijimos el aumento de las citopinas proinflamatorias y catabólicas y la inhibición de la síntesis de colágeno lo cual jugaría en contra de lo que uno busca que es la cicatrización como sabemos en una forma resumida el proceso de cicatrización del tendón tiene tres fases principales una fase inflamatoria por la cual llegan distintos factores de crecimiento y estimulan la síntesis de proteínas de la matriz extracelular y el colágeno y luego una segunda etapa regenerativa el colágeno tipo 3 se va intercambiando por el colágeno tipo 1 que es el colágeno más resistente en lo que es la fase de regeneración por eso la entesis normal del maguito si uno hace una biopsia en la iniciación del supraespinoso por ejemplo vería que hay cuatro capas principales el tendón el fibrocartílago no calcificado el fibrocartílago calcificado y el hueso ahora lo que muestran los estudios histológicos de tendones cicatrizados es que las capas son solamente tres y directamente el tendón se une con el hueso y lo que hay es un predominio del colágeno tipo 3 que es un colágeno menos resistente por lo tanto el tejido cicatrizal es menos resistente que el tejido normal el plasma rico en plaquetas lo que ha demostrado es estimular la formación de un tejido más resistente al inhibir algunas de las metaloproteínasas que degradan las proteínas de la matriz extracelular del tendón y por otro lado libe por un lado algunas de las citominas que favorecen la degeneración del tendón y estimula la síntesis de las proteínas de la matriz extracelular principalmente el colágeno tipo 1 el colágeno tipo 2 y los proteoglicanos y después algunos estudios en animales también han demostrado que los factores de crecimiento derivados de las plaquetas pueden estimular la formación de neotendores a través de distintos factores de crecimiento como fue mostrando Nicolás todo esto es lo que nos lo que demuestra en las ciencias básicas el potencial de cicatrización que tendría el plasma rico en plaquetas y por último como también nombró Nicolás al disminuir el estrés oxidativo secundario a la apoptosis normal que ocurre en los tendones degenerativos podría tener un efecto de favorecer e inhibir la apoptosis descontrolada que ocurre en el contexto de las rupturas del mar entonces hasta acá vimos cuáles son digamos los fundamentos de los estudios en animales y en laboratorio de todos los efectos potenciales que podrían tener los distintos factores de crecimiento derivados de las plaquetas que nos muestra la literatura este es un trabajo que para mí es un trabajo muy bueno que se publicó el año pasado y incluye solamente solamente los trabajos de nivel de evidencia 1 y 2 que comparan la reparación del magnito rotador utilizando como ayudante plasma rico en plaquetas con distintos reparaciones utilizadas como grupo control este es un trabajo que incluye más de más de mil pacientes son 18 ensayos clínicos la mitad para la mitad no 12 incluyen plasma rico en plaquetas y 6 incluyen plasma rico en plaquetas pero colocado en un contexto de fibrina no en forma de solución sino en la fibrina y las dos preguntas que se hacen los autores fueron bueno primero obviamente si el PRP mejora los resultados funcionales y la cicatrización y si hay alguna diferencia entre colocarlo en forma de solución o en forma de fibrina entonces veamos cuáles fueron los resultados más interesantes en cuanto a la función no hay una ventaja clara en la literatura de que el plasma rico en plaquetas mejore el dolor o la función general del hombro pero si hay una diferencia importante en cuanto a las rupturas fíjense esta tabla lo que muestra es que para todas las rupturas ustedes pueden ver acá que fue las rupturas en el grupo PRP fueron del 17% y en el grupo control del 31% con una diferencia de 14% y esto se mantiene cuando uno divide por tamaño de rupturas algunos metanálisis viejos o un poco más viejos como el que mostró Nicolás solamente habían podido mostrar la ventaja del PRP en las rupturas medianas o más pequeñas pero ahora debido al amplio número de ensayos clínicos publicados en los últimos 5 años donde también se incluyen mayor cantidad de pacientes con distinto tamaño de lesiones también se pudo hacer un subanálisis en el grupo de lesiones medianas y grandes y el porcentaje de disminución de las rupturas también fue significativo es decir que más o menos entre un 15% y un 20% es el porcentaje que se mejora en la cicatrización en los pulmones cuando evaluamos el plasma rico en plaquetas como solución comparado con colocado en forma de fibrina la fibrina no ha demostrado estas ventajas que acabamos de nombrar y si ha demostrado que incluso puede prolongar el tiempo de la cirugía e incluso hay algunos ensayos clínicos que muestran menor porcentaje de cicatrización utilizando el plasma rico en plaquetas en forma de fibrina comparado con el grupo control o sea que las ventajas que tiene colocarlo en forma de solución no han sido demostradas por el plasma rico en plaquetas en fin otro tema controvertido es si es mejor el plasma rico en plaquetas pobre o rico en leucocitos como mostraba Nicolás algunos trabajos de ciencias básicas han mostrado que el plasma pobre en plaquetas podría tener algunos beneficios comparado con el rico en el contexto de la reparación tendinosa en este caso no se pudo realizar un análisis debido a que la mayoría de los trabajos un poco basados en las ciencias básicas utilizan plasma pobre en plaquetas entonces no se pudo hacer esa comparación pero como les decía lo que muestran los estudios en animales es que el plasma rico en plaquetas pobre en leucocitos comparado con el rico en leucocitos disminuye significativamente más las enzimas catabólicas disminuye significativamente más las sintomas preinflamatorias y aumenta más la síntesis de colágeno o sea que si uno se guiara por las ciencias básicas claramente es más beneficioso el plasma pobre en plaquetas para utilizar en el contexto de la reparación de un marquito rotador pero como les dije la limitación en la aplicación de los enzimas clínicos no nos permite hacer esta comparación clínicamente entonces para ir terminando si bien gracias a los avances del último año contamos con muy buen nivel de evidencia y como les decía 18 ensayos clínicos evaluando estos temas todavía hay algunos interrogantes en el contexto de la utilización del plasma rico en plaquetas como adyuvante del mamito rotador el primero es la dosis es decir la dosis utilizada varía mucho en cada ensayo clínico entre un mililitro y 16 mililitros por lo tanto todavía no está claro cuál es la dosis ideal otro interrogante son los intervalos es decir si bien la mayoría de los autores utilizan una sola dosis en el momento de la cirugía y lo colocan entre el tendón y el hueso no está claro si esto es el ideal o si el ideal sería después de la cirugía volver a hacer una infiltración guiada por ecografía en el sitio de la lesión eso no está claro porque la mayoría de los autores utiliza una sola dosis el sitio de aplicación ideal si bien como yo les puse acá en la mayoría de los ensayos clínicos se coloca el plasma entre el tendón y el hueso no está claro si esa es la mejor ubicación o si sería mejor ponerlo intratendón o subacromial no está claro eso como decía Nicolás es muy importante como factor pronóstico poder medir las características del hemograma basal de los pacientes porque esto nos permitiría en un futuro poder relacionar las características del hemograma basal como un factor pronóstico de saber qué pacientes cicatrizan mejor en función del hemograma basal que tenían eso generalmente no está publicado en los trabajos y no está informado y otra cosa que también nombró Nicolás y que no escapa a lo que es manito rotador generalmente no está tan claramente especificado cuál es el tipo de plasma que se utiliza en las cirugías entonces esto también complica la reproducibilidad de los resultados y por último los costos digamos cuánto mejoría justifica los costos eso hay algunos trabajos que muestran que no sería costo efectivo hay algunos que lo dejan indeterminado pero bueno esto es muy difícil de definir y tampoco está claro en la literatura entonces para terminar creo que el plasma re con plaquetas presenta resultados prometedores como una herramienta para mejorar la cicatrización luego de la reparación del manguito como les dije recién todavía quedan varios interrogantes principalmente cuál es la manera de aplicarlo en forma más efectiva y como les dije también recién son necesarios nuevos estudios para evaluar la relación costo-beneficio y definir si en realidad esto es una terapéutica para generalizar en todos nuestros pacientes cuando hacemos una reparación o si simplemente tiene que estar destinado a algunos casos seleccionados bueno muchas gracias y bueno quedo abierto al final si hay preguntas para 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 con los participantes también gracias Luciano la verdad excelente exposición muy concreta como es verdad hacemos las preguntas al final vamos con Paul por favor bueno hola a todos gracias nuevamente a Nicolás y a Luciano por su ayuda Luciano si le dejas de compartir la pantalla porfa para abrir la mía y me y me y me y me me han puesto más difícil a mí porque voy a tratar de hacer de una vez una una respuesta a todas de o a la mayoría de preguntas a ver cómo puedo yo ayudar en las dudas que se han presentado mientras ustedes iban hablando y mostraban la evidencia lo que hice fue rearmar mi conferencia para dar un poco más de luz en todo esto de la parte biológica pero hablar de la parte biológica se necesita de algo que todo el mundo nos está preguntando de forma indirecta ¿quién va a servir el PRP? y eso es un poquito más complicado partiendo por tres principios elementales que los tratamientos biológicos si son aquellos mecanismos capaces de estimular naturalmente si a un organismo con una finalidad curativa también se incluye la tecnología biomédica que desarrolla tratamientos para reparar o regenerar los tejidos lesionados y que es toda la tecnología médica que sin dañar los procesos celulares puede frenar o detener el avance de las patologías degenerativas digamos que estos tres conceptos tenemos que tenerlo enclado para no disminuir las posibilidades terapéuticas por eso es que hay cursos que se hacen en todas partes del mundo y hay una propuesta bastante grande en utilizar biológicos para un montón de patologías pero no se queda solamente en la parte celular sino que la tecnología física que genera una mecanotransducción es decir una respuesta celular a través de mecanismos un poco más físicos como la luz como la presión el oxígeno incluso las ondas de choque en la que nosotros trabajamos ya diez años pueden generar el mismo efecto que tiene la manipulación de células en el caso particular de la onda es la técnica que más estudios tiene ahorita en vigencia si colocamos shockwave therapy en PUFMED te salen siete mil cuarenta y cuatro estudios hasta el día de hoy y tiene más de ocho líneas de investigación incluido tejido cardíaco y tejido nervioso y lógicamente todo el boom que hubo desde hace una década con el advenimiento de todas las técnicas celulares la más usada para nosotros la más factible lógicamente es el plasma rico en plaquetas pero hay estos dos grandes tejidos que es el cartílago y el tendón que son los targets fundamentales de estas tecnologías ¿por qué se han convertido en targets para nosotros? porque son patologías que por lo general entran en un proceso degenerativo que no tienen la capacidad de regenerarse o son muy difíciles de regenerar que lo máximo que podemos hacer a veces es repararlos que son muy poco vascularizados y ese es el gran misterio de la medicina todo lo que se vasculariza crece por eso los tumores lo que primero hacen es generar vasos tinguinos y son difíciles de controlar sus patologías implican siempre una limitación funcional y sobre todo dolor en los pacientes y que desgraciadamente todos nosotros y todos los seres humanos vamos a tener tarde o temprano una patología de estas el problema es este que ¿cómo puedo yo pronosticar algo? esto les voy a poner este ejemplo que lo armé en este momento lanzan un comunicado diciendo que este medicamento la cloroquina va a funcionar para tratar el coronavirus y automáticamente hubo un boom y todo el mundo se compró cloroquina y dejaron desabastecidos el problema el problema con la cloroquina es esto que da problemas cardíacos nosotros tenemos lamentablemente yo personalmente tengo un par de amigos y conocidos que murieron por usar cloroquina entonces pronosticar en quién puede servir un medicamento una técnica o un proceso es lo más difícil de medicina y en el caso particular de la medicación se necesita que obviamente haya un error y a veces fatal para darnos cuenta de eso por lo tanto los factores pronósticos y voy a tratar de contestar las preguntas de todos nuestros asistentes se basa en tres principios el paciente la técnica biológica que usemos y la técnica de aplicación con la cual usemos esos son los tres pilares importantes para nosotros establecer si algo va a funcionar o no pero vamos por el paciente y el paciente según los asiáticos dicen que hay tres tipos de pacientes ¿sí? como vieron en ese gift primero el paciente el tipo de paciente dicen que hay un paciente bueno o bueno en este caso que tiene mucha disciplina que es constante que no le importa el tiempo de recuperación que no le importa hacer lo que debe hacer para recuperarse sobre todo deportistas y que cumple las indicaciones que tú le des luego les daremos qué tipo de recomendaciones damos a un paciente deportista o no deportista el segundo paciente es el malo el que normalmente tenemos todo ese es el que no tiene disciplina como estamos viendo en latinoamérica vea señora váyase a dos metros de distancia para que no se contamine el coronavirus y los vemos todos amontonados eso es disciplina no tiene aptitudes para la disciplina que realiza doctor es que yo soy buenísimo haciendo gimnasia y sucede esto ¿sí? no cumple o cumple perdón a medias las indicaciones que uno le da vea quédese quieto diez días y ya lo vemos jugando tenis al cuarto día y puede tener algo de paciencia y algo de cumplir las condiciones y el feo el que siempre nos ha tocado y sobre todo a veces en un grupo particular de pacientes que nosotros vemos en latinoamérica que siempre te confronta un poco el diagnóstico y el tratamiento no va a tener ni disciplina ni constancia no va a suspender sus actividades aludiendo justificación de lógica pondrá pretextos para no realizar tratamientos y después de todo esto tiene un trasfondo psicológico psiquiátrico afectado existen escalas que nosotros usamos es una escala que la validó se validó en la revista internacional de ciencias del deporte del año 2018 para saber en qué paciente nosotros vamos a tener una aceptación del tratamiento todo lo biológico todo lo quirúrgico todo nos lleva a que nosotros seamos disciplinados y cumplamos las normas por lo tanto nosotros podemos aplicar una herramienta tan simple como esto que se demora tres o cuatro minutos en tu consulta o se lo mandas al correo antes de la consulta y nosotros estamos viendo que se correlaciona mucho con el éxito del paciente sobre todo en deportistas yo personalmente manejo atletas atletas profesionales y cuando yo veo una escala de grit la perseverancia la traducción en español lo que nosotros encontramos es que el paciente va a aceptar correctamente todo el tratamiento y cuidado hay estudios que nos dicen que las mujeres por ejemplo son mucho más propensas a mejorar o aceptar los tratamientos biológicos porque se necesitan de más cosas ¿sí? entonces siempre hay que tener en cuenta esto el factor de género femenino es uno de los factores que se ha demostrado que ayudan a que las pruebas o los tratamientos biológicos funcionen mejor la segunda cosa importante en cuanto al paciente es de las comorbilidades o de las morbilidades que puede tener el paciente esta revisión sistemática que hizo Christoph Milans nos dice que las terapias biológicas funcionan en gente menor de 60 años es decir que si tienes un paciente menor de 60 años la respuesta celular que vas a tener va a ser mucho más efectiva que un paciente mayor de 60 años esto es importante porque además todas las enfermedades le restan potencia no es lo mismo un paciente hipotiroidio diabético dislipnémico vegano que quiere someterse a una aplicación de algo biológico cualquiera que sea la técnica o procedimiento no va a funcionar simplemente no hay respuesta celular nuestras citoquinas se despiertan se activan cuando el paciente tiene toda su cascada endocrina y metabólica sana entonces en pacientes sanos como son los deportistas por lo general la respuesta es increíblemente buena y por eso es que hay estudios que demuestran una gran efectividad versus estudios que dicen que no sirven para nada porque en el momento en el que tú metes a un grupo heterogéneo de pacientes que pueden tener muchas comorbilidades y que nunca se las menciona en la mayoría de estudios pues obviamente restas la importancia o restas el poder que tiene la parte biológica hay que establecer una cosa importante que las tendinopatías son de entrada una enfermedad degenerativa no una enfermedad inflamatoria por lo tanto nuestro objetivo es tratar de cambiar un proceso degenerativo el dolor de las tendinopatías es producido por un cambio neurológico histológico y metabólico dentro de los tendones cuyo común denominador es la falla en la reparación de ese tendón y existen muchos factores como nos dice la teoría de Fu en la que en este color magenta en este color medio violáceo nos dice que la característica propia es que falla el proceso reparativo y existen factores intrínsecos y extrínsecos que hacen que falle esto esto es importante en la parte biológica o en la parte quirúrgica por supuesto porque si el paciente tiene por ejemplo como factor intrínseco una alteración genética que es lo que medimos ahora nosotros en deportistas pues obviamente hagas lo que le hagas tampoco va a funcionar Michael Labatt de la Universidad de Oxford en el 2013 describió los productos libres de la glicación como principales factores dentro de lo que es el desarrollo y la producción de tendinopatías es decir una falla en el metabolismo de los tendones y eso es importante porque si tú tienes una capacidad diabética no va a funcionar no se puede funcionar porque estás nadando contra corriente patologías metabólicas tener colesteroles triglicéridos altos decimos que los tejidos son poco vascularizados y que nuestro objetivo es generar inclusive neovascularización sana dentro de tendones patológicos pues si tienes un colesterol de 400 triglicéridos en 500 un LDL en 200 no vas a lograrlo tienes que hacer algo para bajar primero eso y luego aplicar un tratamiento biológico el estado de desarrollo físico doctor yo soy buenísimo jugando pero claro solo juego el domingo ocho partidos ¿sí? no tienes un desarrollo físico un entrenamiento tampoco va a servir no puedes volver a lo mismo que hacías el análisis clínico está en todo lo que hace el paciente la hiperlaxitud también nos ha dado muchos problemas en deportistas porque llega un momento en el que las hiperlaxitudes como las que estamos viendo son realmente patóricas son ya una colagenopatía y tratar de mejorar eso es muy difícil porque ya es un problema genético patologías angulares doctor ¿qué será que me duelen los tendones de Aquiles? pues lógicamente tenemos que muchas veces arreglar las fallas estructurales que pueden presentarse en nuestras articulaciones antes de proponer un tratamiento de cualquier tipo en la parte de tendones que están sobrecargados lesiones previas sobre todo la parte ligamentaria es fundamental para nosotros evaluarla porque generan una causa extra de sobrecarga en los tendones o micro sobrecargas los factores extrínsecos que son los que nosotros podemos controlar también deben ser controlados y a la cabeza está este los inhibidores de la girasa los inhibidores de la girasa son las quinolonas usted tiene molestias urológicas y el urólogo a usted le clava seis semanas de levofloxacina ¿sí? sin ninguna justificación eso está demostrado en todos los papers de todas las especialidades es una locura lo que causa las quinolonas las quinolonas al eliminar el RNA mensajero de los ribosomas hacen que no tengamos respuesta celular a nada y tengan cuidado cuando uno opera pacientes con tratamientos largos con quinolonas porque los resultados son re-rupturas o empeoramiento de la calidad de los tendones de la misma forma los hipolipemiantes aunque es una paradoja los hipolipemiantes las estatinas y los fibratos generan una degradación directa de ciertos tipos de colágeno medicación para el acné es lo más tóxico que puede haber entonces yo quiero ponerle a un paciente que tiene acné y que está tomando isotretinoína que es tóxico impresionante eso es tema de todo un webinar no va a servir y se va a ocasionar una fibrosis tan fuerte que se convierte prácticamente en una hiatrogenia esteroides anabólicos también han demostrado su degradación dentro de lo que es el colágeno y el entrenamiento y la sobrecarga deben ser anulados porque cuando tú tienes mucho lactato la respuesta celular es nula el tabaco y drogas definitivamente también genera una cantidad de radicales libres que lo que hacen es dañar exponencialmente a los tendones y últimamente por si acaso para los que necesiten no se tomen porque les va a dar una tendinopatía el sildenafil nosotros mandamos el primer reporte de uso de sildenafil en el año 2017 y este paper salió en el 2018 por uso de sildenafil y la primera tendinopatía que nosotros vemos no es la del hombro esa es la segunda la primera es el tendón cuadricitical que es muy raro de ver y después vemos que existe también sintomatología a la gente que toma vacilatadores en hombro y sobre todo en bíceps no en mango rotador uso de corticoides pues la literatura nos ha demostrado que no es que sirva para mucho puede mejorar el dolor pero el efecto del etéreo que puede llegar a tener en los tendones también es alto y peor aún combinarlo con terapias biológicas y hay algo que si los voy a acabo de montar estas diapositivas porque la deficiencia de vitamina D ha demostrado que aumenta lo que decía Luciano las metaloproteinazas en el hombro se disparan cuando hay un proceso degenerativo como rupturas tendinopatías rupturas parciales y uno de los principales componentes para que esto se desarrolle es la deficiencia de vitamina D en este momento estamos en un estudio entre medición de vitamina D y sintomatología tendinosa no es exclusivamente del hombro estamos midiendo todas las tendinopatías que nosotros vemos y la relación es muy impresionante en relación de dolor empiezas a administrar vitamina D y el dolor empieza a disminuir pasado el segundo mes se los dejo ahí como tarea la tercera cosa importante del paciente es el grado de la patología por ejemplo si yo quiero utilizar una terapia biológica que consideramos a la onda de choque como tal en una calcificación que está probada ya probada por todos los organismos internacionales se ha encontrado que hay pobres resultados en ondas de choque en pacientes con calcificaciones que presentan una Gartner tipo 1 es decir cuando se ve muy compacto en radiografía un grado de calcificación mayor a 15 milímetros centímetro y medio una pepa grande digamos y una duración de más de 11 meses de evolución entonces hay evidencia científica sobre el pronóstico de un paciente hemos tenido de hecho con Byron con Byron Torres hemos tenido algunos pacientes que yo voy solo veo la radiografía ¿cuánto tiempo? ¿un año? ah no espérale ya de una sabemos en quién va a funcionar y en quién no va a funcionar y para eso nosotros usamos otras herramientas si por ejemplo esto la elastografía en el Asia y en Europa se está volviendo una de las principales herramientas para nosotros poder medir el grado de resistencia tendinosa perdón tendinosa que existe afectada si yo tengo una dureza mayor es diferente a tener una ruptura una debilidad del tendón eso se ha probado y son y hay muchos estudios y el primer blanco de estudio ha sido el hombro ¿por qué? porque nosotros podemos medir realmente el grado de dureza ¿sí? comparado por ejemplo con la clasificación de Gutalier que siempre usábamos para ver el grado de infiltración grasa ¿pero qué pasa con la resistencia del tendón? ¿sí? ¿cuánto me va a resistir ese tendón la cantidad de fuerza que yo doy incluso en el momento de hacer una reparación? digamos que es esto no es lo mismo tener un tendón suavecito como una gelatina un tendón duro como una piedra y eso es lo que nosotros vemos no es lo mismo estos dos tendones el uno tiene una calcificación y el otro está desgarrado los dos tienen tendinopatía los dos empezaron con la misma escala de producción de tendinopatía pero el tratamiento es completamente diferente es decir que en uno yo tendré que aumentar la resistencia a la cicatrización y en el otro tengo que disminuir la fuerza o resistencia del tejido por eso es importante medir esto ¿sí? para la elección de la técnica adecuada sea biológica o quirúrgica aquí es cuando entra el segundo punto la técnica biológica ¿qué hacemos? primero hay que aclarar esto y esta también la acabo de armar por todo lo que han dicho ¿realmente hay estudios sin eficacia? la respuesta contundente para los que hacemos investigación es no es ¿qué pasa cuando tú encuentras un estudio sin eficacia? es que no se usaron el control de todas las variables que la frecuencia de aplicación de concentración de energía de células no fue el ideal que se metió a todos en el mismo saco un chico de 20 con un señor de 70 en el mismo grupo de estudio es ridículo diferentes autores que no comparan resultados técnicas de aplicación diferentes tal vez nosotros lo hacemos con guía ecográfica yo lo hago personalmente en quirófano pero hay gente que lo hace en el consultorio del paciente moviéndose a ciegas grados diferentes de patología tendinosa nunca se habla de una adecuada rehabilitación por lo tanto todas las revisiones sistémicas tienen que englobar a las alternativas que nosotros tenemos en particular esta de la universidad de Pittsburgh me parece que es de las más completas sobre todas las alternativas que nosotros tenemos para tratar pero siempre vuelvo a este gráfico ¿por qué? porque el problema de los tendones particularmente del tendón sobre todo del hombro están a nivel de las fibras del colágeno que es el tercer bloque si ustedes ven en sus pantallas y eso mide 1 a 20 micras yo no le puedo llegar a solucionar eso ni con bisturí ni con pastillas posiblemente nos falta más investigación y más estudios una de las herramientas importantes para nosotros es la onda de choque como yo les decía y estudios como este del profesor Manuel Brañez de Chile en donde demuestra que hay un cambio estructural celular en la vascularización drenaje linfático y en tesis del mango rotador después de haber sido aplicado ondas de choque en el año 2017 actualizaron los papers no solamente desde el punto de vista lógico sino también estructural medido con ecografía y esto obviamente es la puerta de entrada para muchas más investigaciones los españoles pues nos dicen que hay que esperar un poco para tratar al paciente de forma quirúrgica la de Doha la de los ingleses etcétera pero básicamente lo que nosotros tenemos es lo que ustedes están viendo en pantalla este tipo de de clasificación es como la más sencilla para el hombro está demostrado como decía Luciano y como decía Nico que los sistemas pobres en leucocitos son los que mejor funcionan es muy fácil de tener un sistema pobre pero rico en plaquetas el sistema pobre de leucocitos es cuando tú no agarras nada del bófico y de hecho dejas como un milímetro y esa línea blanca que tiene el bófico y por eso hay estudios que nos han avalado esto este estudio que se hizo intencionalmente que fue una una falla catastrófica porque aunque había tres estudios antes que decían que se debía usar plasma pobre en sistemas leucocitarios este este estudio se lo hizo con plasma rico en leucocitos y fibrina entonces fue intencionalmente hecho para que falle es una falla hay mucha evidencia científica que avala estadísticamente como estas revisiones sistemáticas de Miller que nos avala el uso en tendinopatía sobre todo y tuve la oportunidad de hablar con Katal Moran en el año pasado hace casi casi un año sobre esta revisión que hicieron en Estados Unidos y que establecen al PRP pobre en leucocitos como un grado de recomendación A en la reconstrucción de mango rotador el volumen que nosotros podemos usar en un mango rotador es muy chiquito porque tienes que usarlo según el área tienes que calcular el área en el cual tú haces la reparación y no necesariamente la pones en el momento de la cirugía puedes ponerla después cuando todos los factores secundarios a la cicatrización están decayendo ¿sí? Entonces todas las variables nosotros las podemos controlar todas estas variables las podemos controlar por ahí Jorge en las preguntas que alcancé a ver decía si lo activamos o no activamos plaquetas dependiendo del daño tú puedes activarlo o no nosotros tenemos mucho de la evidencia que te diga para cada tendón o para cada patología el manejo que nosotros hacemos siempre es un abordaje peritendinio en la mayoría de tendones pero en el mango rotador en particular tienes que entrar hacia el tendón porque la falla está dentro del tendón puede ser articular o bursal entonces sí hay que estimularlo si tú pones mucho plasma encima del tendón del mango rotador en estudios del año 2007 se demostró como decía Luciano también que tú puedes complicar la cirugía es una fibrosis tan fea que eso se vuelve hasta muy sangroso y te demoras más en el tiempo quirúrgico no se aconseja inyectar a veces con jeringas o con agujas muy gruesas dentro del tendón porque lo puedes cortar y ocasionar un daño sobre todo en tendones por ejemplo en la mano en tendón rotuliano etcétera y que la aplicación debe ser hecha en una sala completamente aséptica incluso la preparación del PRT y aquí llegamos de la mano con la técnica de la aplicación ¿por qué hacerlo en un cuarto limpio? primero por la seguridad biológica ¿sí? que ahora estamos hablando más de seguridad biológica por fin comodidad para el paciente y para el médico con una correcta analgesia y una correcta técnica existen muchas revisiones pero esto es por el lado de intervencionismo que a nosotros nos permite incluso hacer procedimientos mucho más grandes abordajes por ejemplo para lavar una calcificación muy grande con un sistema de doble aguja pero con el paciente sedado entonces o una correcta infiltración una correcta aplicación de biológicos dentro de zonas que son a veces mucho más difíciles de alcanzar como este que es un corte transversal del tendón de la porción larga del bíceps el conocimiento exacto lógicamente de la técnica y de las circunstancias ideales para una correcta aplicación nos va a dar también un porcentaje de éxito y lógicamente cómo hacerlo técnicamente también varía mucho que vas a usar biológico se ha demostrado de que no es lo más aconsejable tienes que hacer un bloqueo en el caso del hombro puedes hacer un bloqueo del supra puedes hacer un bloqueo escalénico y yo les voy a mostrar un casito chiquitito que me pidieron algunos de los participantes o de los que están escuchándome que muestra a ver si es que yo he tenido un caso parecido es una paciente de 35 años que 9 meses de dolor progresivo es bibliotecaria de una universidad grande aquí en aquí en la ciudad de Quito con un dash inicial de 48 dolor de 8 a 10 mucho dolor en la noche también todas las maniobras positivas para manco rotador y tendón de la porción larga del bíceps ustedes están viendo ahí una lesión bastante grande del supraespinoso esto obviamente cuando uno examina y el paciente ya había hecho terapia en su institución medicación o taping bueno horrores yo también le dije vea usted intentó todo que tenemos que hacer facilito una sí no no podíamos hacerla porque estaba todavía en su tiempo de ni siquiera cumplía un año en el trabajo los chicos etcétera no tenía seguro bueno un montón de calamidades entonces uno que le ofrece al paciente bueno regrese cuando se vaya a operar yo pensé que no era lo más correcto y revisando toda la bibliografía lo que hicimos fue combinar básicamente dos técnicas que fueron el protocolo fue guiado con ecografía hicimos una estimulación de la plasma rico pobre en leucos en esa zona e hicimos una hidrodisección de la parte bursal pero con un plasma pobre puedes usar solución salina dextrosa lo que quieras pero yo hago siempre con plasma pobre porque si no se me genera mucha fibrina y se me pega mucho la bursa seis meses después mandamos a fisioterapia por supuesto un correcto protocolo de fisioterapia y esta es la resonancia seis meses después tengo la autorización de la paciente hablé con ella de ayer para poderles presentar este este caso y lo que vemos es un tendón bastante decente ¿sí? este es otro otro corte hay algo de edema no está perfecto pero está decente seis meses posterior el DASH inicial que era de 48 pasó a 4 y el dolor de 8 bajó a 1 solo en la noche o cuando ella hace actividades como coger libros muy grandes ¿sí? después de todo el día de estar haciendo esto y acomodar los libros a los a las tres semanas después de la inyección de plasma rico en plaquetas ¿sí? y si ustedes ven ahí la bursa está un poco más despacio pegada un poco más limpia y ahí existe un proceso de cicatrización o de fibrosis dentro del tendón solamente para recordar y con esto termino robándome cinco minutitos más del tiempo esperado que ningún tratamiento biológico va solo eso es importante que hay que llevar un orden lógico del tratamiento que hay que pasar los procedimientos según la gravedad y la evidencia para cada tendón que hay que elegir bien al paciente para el tratamiento biológico de PLS con el que sabe que la va a ganar y hay que apoyarse con un correcto uso de técnicas en fisioterapia para lograr resultados funcionales adecuados no solamente la estructura sino la función para nosotros es básico de mi parte y de forma muy personal a Luciano y a Nicolás muchísimas gracias sus maravillosas conferencias y recuerden muchísimas gracias y a Hugo gracias también por la invitación bueno bueno muchas gracias la verdad excelente exposición como la la rearmaste primero antes de empezar con las las preguntas que vamos a tratar de hacerlas en en orden como comité de hombre del ecuador agradecemos al hospital metropolitano por prestarnos esta plataforma que la verdad nos ha facilitado bastante el buen transferir de esta charla bueno vamos a ir con un par de preguntas arranco con con Nico Nico en cuanto hay una duda que trata de canalizarles como nos podemos acá en nuestro medio como nos aconsejaría saber como un plasma está bajo o alto en leucocitos ya que muchos de nosotros usamos tenemos poco acceso a este tipo de tecnologías y esa es una pregunta que trata de canalizar Es una pregunta excelente yo creo que el primer paso está en en evaluar cuál es la centrífuga que están utilizando cuáles son los kits y hablar con la ortopedia o con la empresa que ustedes están utilizando y pedirle a ellos cuál ha sido la validación del kit de PRP que están que están empleando en su práctica clínica y la mayor parte de todas de las empresas pueden proveer ese material y le pueden dar la información en cuanto a la validación cómo saber si es bajo o rico en leucocitos bueno la literatura la definición es bastante ambigua pero en líneas generales se considera plasma bajo en leucocitos si el PRP que se está inyectando tiene una concentración de leucocitos menor al nivel de leucocitos en plasma tienen mi email también mándenme un correo electrónico si tienen dudas sobre su su centrífuga o sus kits y si lo conozco encantado de responderles y si no los ayuda a hacer la averiguación para poder llegar a la respuesta adecuada para ver qué PRP están utilizando y poder adecuarlo un poco en línea de la literatura para la patología y el paciente que tengan perfecto Eduardo Amman pregunta si existe en los grándulos información que en los grándulos alfa de las plaquetas incrementan la mitosis celular ¿esto podría llevarnos a provocar lesiones tumorales? parte de lo que uno de la acción de las plaquetas y del PRP que nosotros aclamamos en la parte clínica está basado en observaciones en las ciencias básicas es cierto la observación que hace pero no hay ningún tipo de evidencia de que esto ocurra en la parte clínica y el riesgo es sumamente bajo de hecho no hay ningún reporte en la literatura que marque eso y la causalidad lineal no es tan clara y no creo que sea un riesgo real en la utilización como última pregunta Nico los pacientes con diabetes sufren lesiones del manguito ¿su PRP sería igual a un paciente sin comorbilidad? la pregunta de hecho es una de las cosas que estamos tratando de responder con Luciano que tenemos una base de datos grande que estamos tratando de unificar la base de datos del hospital italiano con la de Cleveland Clinic no estamos totalmente seguros probablemente esté alterado el PRP yo creo que hay que tener en cuenta que no todo paciente es igual al otro hay que ver qué grado de control qué nivel de control de la diabetes tiene cada paciente qué severidad qué medicación en línea general yo creo que no hay no hay evidencia clara de que en pacientes ancianos o con distintas comorbilidades incluyendo la diabetes no hay evidencia que el PRP sea de menor calidad o que no tenga efecto por lo cual no es una contraindicación que nosotros estemos utilizando hoy en día perfecto gracias Nico vamos con Luciano el doctor Fernando Luzuriaga pregunta si el Crimsoft duvet tiene efecto real en mejorar el entorno para la cicatrización bueno sí en el trabajo de Sinter lo que muestra es que sí nosotros generalmente lo que hacemos en el contexto de una reparación del manguito rotador es utilizar la técnica también para hacer microperforaciones en el footprint y estimular de esa manera una mejor cicatrización del tendón también te pregunto si hay alguna recomendación específica por el tiempo de aplicación en manguito antes durante o después de la cirugía bueno en realidad como yo decía en la presentación la mayoría de los autores el 90% de los ensayos clínicos lo colocan en el momento de la cirugía después de la reparación entre el tendón y el footprint digamos eso es lo que hacen la mayoría de los autores solamente un autor lo ponía subacromial o sea que en realidad no habría la evidencia no tiene trabajos comparativos como para decir si es mejor ponerlo antes durante o después pero la mayoría de los trabajos lo colocan en el momento de la cirugía entre el tendón y el footprint perfecto y te hago una pregunta personal Lucho en el hospital están usando terapias con PRP para tendinopatías crónicas y como manejo conservador de las lesiones del manguito no te escuché disculpame en el hospital están en el hospital italiano están usando terapias de PRP para tendinopatías crónicas o como manejo para rupturas del manguito rotador conservador si nosotros en el hospital lo usamos en pacientes con tendinopatía la serie que estamos haciendo que es una serie prospectiva estamos utilizándolo en pacientes con tendinopatía crónica que ya tienen un tratamiento conservador fallido generalmente tres meses de tratamiento conservador fallido y que tienen una infiltración con corticoide previa o también tenemos un subgrupo pequeño de pacientes que tienen contraindicados directamente los corticoides en esos pacientes eso es lo que le estamos indicando ahora una infiltración con plasma y con plaquetas subacroniales esa es la indicación de ahora que básicamente todavía estamos en el medio de la serie nos estamos evaluando los pacientes pero básicamente el 70% de los pacientes responde con la primera infiltración del 30% que no responde más o menos hay un 20% que responde con una nueva infiltración y hay entre un 10 y un 15% que no responde al tratamiento lo que pasa que es una buena pregunta la tuya porque ese es su grupo de pacientes que son los pacientes con una tendinopatía crónica que ya hicieron rehabilitación que ya lo infiltraste con un corticoide y no responden muchas veces lo que se indicaba en esos pacientes es una descompresión subacromial pero la descompresión subacromial ya demostró en un montón de estudios de estudios en la literatura que no tiene ningún beneficio comparado con no hacer nada o con hacer una cirugía de placebo así que las terapias podrían ser una buena opción y de hecho nosotros estamos teniendo buenos resultados en ese grupo de pacientes donde vos ya hiciste un tratamiento conservador completo y no respondes sobre todo pacientes jóvenes o deportistas Gracias Lucho vamos con Paul un par de preguntas ¿se puede combinar el PRP con terapias de ondas de choque? Como les mostré sí por eso por eso puse el caso y lo armé pensando justo en eso pero depende mucho del paciente el paciente tiene que ser un paciente al que realmente le vaya a funcionar el tratamiento primera cosa segunda cosa que las lesiones no pueden ser demasiado grandes porque no va a servir absolutamente nada ¿cuál es la indicación para hacer por ejemplo ondas de choque es tendinopatías que no tienen lesiones estructurales ¿qué pasa si ya está roto ya es una falla mecánica y tenemos que repararla? pero las lesiones parciales tal vez combinar las dos cosas podría ser una buena idea como les mostré en esta paciente esta paciente fue la ideal o sea paciente sana no era vegetariana por cierto ahí hablaban algo del veganismo y eso ahorita estamos haciendo una serie de casos en pacientes veganos los veganos no se curan no tienen capacidad de cicatrización es impresionantemente complejo de curar un tendón de un vegano o de un vegetariano no estoy tratando de escribir sobre ello pero es muy complicado pero esta paciente era ideal porque era una paciente sana con buenos niveles en todo lo endocrino metabólico y respetó todo lo que le dijimos contestando otra pregunta que me hacían por ahí creo que el doctor Santos y el doctor Naula nosotros si combinamos plasma y ondas o primero ondas y después plasma en ese orden lo que nosotros hacemos es dejarle quieta lo más quieta posible durante 7 a 10 días no sé cómo hace Luciano o Nicolás qué tiempo les dan nosotros tenemos un reposo relativo de 7 a 10 días y después empezamos una terapia muy progresiva igual como si hiciéramos una reconstrucción de mango es prácticamente el mismo protocolo que manejamos pero son casos muy escogidos y la otra cosa que voy a una pregunta que me llegó aquí que del doctor Esteban Santos que muy gentilmente nos ayudó también con la plataforma este qué hacemos con el dolor posoperatorio dentro de lo biológico nosotros utilizamos dos tecnologías que son láser de alta intensidad 12 vatios pulsos continuos durante 5 sesiones y el dolor baja consistentemente a la quinta sesión y si no ondas de choque focales cada 3 días en protocolo de analgesia es decir alta frecuencia y muy baja intensidad y eso nos da un alivio del dolor que de hecho hemos tenido pacientes con Byron que lo tenemos aquí que nos ayuda mucho a controlar el dolor no es para pegar el tendón pero sí es para controlar el dolor ¿sí? no sé si tienes otra aguita tenía las justas las que respondiste ah ya ya no sé si hay otro por ahí creo que algo antes ya para culminar por último lo que les preguntas a Luciano y Nicolás sobre la inmovilidad del hombro luego del uso de terapias biológicas Luciano no sé qué puedes decir sobre esto no nosotros después de la infiltración el paciente realmente está dos o tres días en reposo y empieza la rehabilitación que es un protocolo que estamos haciendo acá en el hospital no indicamos ningún reposo solamente los primeros días que se quede tranquilo por si tiene un poco de dolor en el sitio de aplicación que es muy poco frecuente la verdad y después empieza la rehabilitación normal sin ningún tipo de reposo gracias Lucho Nico yo creo que las guías de rehabilitación posterior a las aplicaciones con terapias biológicas es un área todavía que está en desarrollo en líneas generales nosotros mantenemos las mismas guías de rehabilitación que utilizamos para infiltraciones con infiltraciones previas ya sea los mismos protocolos que uno tenía para infiltración con corticoides o cualquier otro tipo de infiltración reposo relativo y volver al protocolo de rehabilitación acorde a la patología que uno está tratando bueno muchas gracias compañeros amigos por la parte les voy a dejar con Bayron Torres que es el presidente de nuestro comité desde allá les agradecemos y les esperamos para que nos vuelvan a colaborar en otra parte muchas gracias saludos Bayron muchísimas gracias para cerrar gracias Luciano gracias Nicolás Paul Hugo muchísimas gracias al servicio de traumatología del hospital metropolitano por facilitarnos de herramienta ha sido creo que un webinar excelente todos hemos sacado muchas conclusiones muy interesantes y esperamos reunirnos pronto en otra ocasión un feliz día y que pronto pasemos todo esto del coronavirus muchísimas gracias muchísimas gracias gracias gracias